Saldi, no sé si me estás escuchando, como me llaman Kichi y no hemos cruzado mucho. Saldi, mira, el pago de la deuda y la paralización de la propuesta. Señor González, si usted analiza y ve el vídeo, analiza la sesión, yo no me he dirigido a usted como Kichi. Yo lo único que he hecho ha sido leer lo que dicen los titulares de medios de comunicación. Hoy le digo al señor González, que tanto ha dicho antes de los recortes de prensa, aquí tengo un recorte de prensa que dice Kichi de no permitir ni un desahucio más a callar a los desahuciados. Yo no le he llamado a usted Kichi, yo simplemente he leído lo que dicen los medios de comunicación. Usted se ha tomado la licencia de llamarme Saldi. Bueno, mire usted, a mí no me molesta. Saldi me llaman las mujeres de mi vida, mi madre, mi mujer y mi hija. No sé si usted también quiere incorporarse. Lamento decirle y voy terminando. Lamento decirle que no acepto la propuesta.